Vamos a hablar con... Sí, me puse parcial, pero bueno, no pude evitarlo. Vamos a hablar con Carla Pitiot, que es vicepresidenta del Banco Vice y es dirigente también del Frente Renovador. Carla Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte esta mañana a vos y a quienes están escuchando. Igualmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de política, de masa, de candidaturas del Frente Renovador. Pero, ¿cómo estamos en comercio exterior? ¿Estamos creciendo? Algunos economistas analizan un crecimiento. Sí, a ver, el comercio exterior, por supuesto, que se impulsa con otros dos motores que tienen que ver, obviamente, con el consumo interno para la producción interna y luego, por supuesto, con la invasión. Entonces, a partir de eso, los niveles hoy que tenemos, por suerte, y por haber impulsado medidas y desde el Estado haber acompañado a empresas y a pymes exportadoras, estamos logrando niveles de aumento progresivo en las exportaciones. Pero, por supuesto, que estamos ayudando, como en estos momentos de gran dificultad económica, a las pymes exportar, te lo digo desde mi lugar, como vicepresidenta de un banco público, como es el vice, nosotros, uno de nuestros cuates es, por supuesto, acompañar la inversión productiva, pero nuestro otro objetivo es lograr que exporten las empresas que son nuestros clientes. Y lo hacemos a través de líneas financiadas, es decir, de líneas subsidias de pre- y post-financiación de exportaciones. Y la realidad que estamos teniendo en nuestro banco es que en el 2020, en la de la que estoy hablando, durante la pandemia, y ya los niveles del 2022 y estos del 2023, son muy interesantes desde el punto de vista de cómo ha virado la demanda de las pymes. Desde capital de trabajo, es decir, tratar de salir de la crisis a través de una ayuda para compra de insumos, para que sus empresas no se cayeran, ahora pedirnos, por supuesto, líneas que tengan que ver con inversión a más largo plazo, que eso también te da la pauta de las empresas, cuando vos le das la posibilidad y la ayuda del Estado, invierten en el país. Y la exportación, que es muy importante también, porque nosotros necesitamos divisas. De hecho, ayer mismo, una de las más participantes, y todos estuvimos ahí en la apertura de un supermercado, este supermercado no solamente está con el proyecto, muy, muy ya inminente, de exportación de carne. Es decir, es una empresa argentina, de bandera argentina, que lleva muchísimos años recorriendo con sus sucursales todo el país. Es muy conocido, es uno de los supermercados más importantes. Exacto. Y hoy, porque la verdad es que tiene no solo un compromiso con el país, sino la ayuda del Estado, hoy está exportando la carne argentina. Es decir, un carnicero, como él se hace llamar, es el dueño de este supermercado, se animó a soñar con que alguna vez iba a tener una multinacional. Ahora, es impresionante pensar eso, o imposible pensar eso, si no tenés la ayuda del Estado desde el impulso, ¿no? Nadie pide que el Estado regale nada, pero sí un impulso para que las empresas no solo sigan invirtiendo en el país, sino que además generen divisas para qué es lo que hoy la Argentina está necesitando. Bueno, pero hoy este es el debate, hoy uno de los debates de la campaña política, ¿no? El mercado, el Estado como demonio o como ángel. Pero tal cual, tal cual. Es como el debate también del modelo que queremos como país, ¿no? Donde nos llevan siempre al blanco y negro. Yo no puedo comprender. Pero sin el Estado, el más débil es más débil. Pero tal cual, pero además es imposible pensar un país donde el Estado y el sector privado no vayan de la mano en planificar el crecimiento del país. O sea, ni el Estado solo, con una intervención bilateral, donde ahogue a los privados, ni un libre mercado, o un dejar que todo fluya, ¿no? Como piensan muchos dirigentes políticos, donde el Estado no solo para ese modelo de país no es necesario, sino que además es en un Estado como un gran obstaculizador o el gran demonio, como vos lo dijiste. Entonces, yo creo en un Estado que acompaña. Yo creo en un Estado que se ocupa de su gente. Creo en un Estado presente y que tenga una mirada social. Eso no lo va a poder tener el mercado. La mirada social no la va a tener el mercado. Entonces, por supuesto que yo defiendo la participación y el enesto de la sinergia público-privada es fundamental para cualquier modelo de país que entienda que sea sostenible en el tiempo, con políticas de planificación conjunta, donde se sienten Estados y privados a ver cómo se sale, no solo de las crisis, sino dónde se acompañan los momentos de... Acompañar los momentos de... No solo globales, a nivel global, sino nacionales, para impulsar el desarrollo del país y las economías nacionales y de lo que nosotros entendemos que son los grandes motores de nuestro país que tienen que ver con la inversión, ¿no? Hola, Carla. ¿Vamos a la política, al Frente Renovador? Dale, dale, dale. ¿Es posible esto que suena de la fórmula más aguado? ¿Eso es una realidad o no? Son dos dirigentes que han demostrado, por supuesto, que vocación pública y vocación de poder. Lo que yo creo, sí, y esto te lo digo, es que hemos logrado el día 14, que fue el cierre de las alianzas, la mejor síntesis para ahora poder decidir. De esta síntesis, de esta alianza, la mejor fórmula. Yo me animo a decir, ¿no? La verdad que si tuviese información y la pudiera dar, te la daría. Me parece que la fórmula y la arquitectura electoral es importante para la gente, para tener certidumbre. Por eso, en plazo del 24, vamos a estar muy pendientes de eso. Pero me parece que lo importante fue esto, la condición de lograr una síntesis con un juego en el que se instale, que tenemos una alianza y tenemos esto de lo que hablábamos, una unidad, ¿no? Que es lo que pedía... Pero, ¿cómo es la relación de Massa con Guado de Pedro? No, muy buena, muy buena. De hecho, la relación que nosotros tenemos dentro del Frente de Todos es una relación... ¿Qué? No se llama Massa, sí. No, 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 bueno. Dentro del Frente de Todos, nosotros antes de lograr la alianza que es la unidad por la práctica, teníamos una relación no solo de convivencia política, sino de una relación con muchas diferencias, por supuesto. O sea, eso es indudable. Pero nosotros cuando hablábamos del logro de la unidad era no por capricho, sino porque entendíamos que lograr una fórmula de consenso fortalecía a nuestro frente que hoy se llama unidad por la patria y también nos hacía más competitivos. Lo que pasa es que está muy pegada la imagen de Massa a la inflación, a la alta inflación. Y lo que pasa es que, por supuesto, él lo sabía que también se arriesgaba a esto y no le importó porque él pensó en que, y nosotros creemos lo mismo, pensó que era una responsabilidad política de un hombre de Estado como lo es. Y por eso es que cuando preguntan por las candidaturas es súper comprensible que me lo preguntes vos o que se lo pregunten a los propios dirigentes también de todos la unidad por la patria. Pero independientemente, yo te preguntaría, independientemente de quien sea, candidato puede ser cualquiera hoy, pero la verdad es que no cualquiera puede tener la responsabilidad política de conducir en un momento de tanta facilidad y de complejidad un país como el que lo está haciendo desde el área económica Sergio Massa. Entonces, a mí me parece que el valor está ahí. ¿Cómo es? ¿Es el candidato de unidades por la patria, unión por la patria? ¿Cómo es? Unidad por la patria, ¿no? Unión, unidad por la patria. Unidad por la patria. Es el candidato que más mide de unidad por la patria. Pero sí, sí, a ver, por eso nosotros cuando decíamos, bueno, ¿quién va a ser el candidato? Para nosotros el mejor candidato es Sergio Massa por muchos motivos, porque es uno de los hombres más importantes hoy en el manejo del país. Es una persona que tiene actualmente un área donde se aglutinan las áreas más importantes de gobierno. Y por el otro lado lo dejó demostrado. No solo en la... Nosotros habíamos hablado el otro día del Congreso del Frente Renovador, en el que a nosotros él siguió conduciendo dentro de lo que en su momento fue el Frente de Todos un partido como el nuestro, un espacio del Frente Renovador, con identidad, marcando nuestras diferencias por altura, con respeto dentro de este Frente en un momento electoral y luego un Frente de Gobierno. Jamás sacó, como se dice, los pies de plato porque entendía que eso no es responsabilidad política, sino que siempre hay prudencia dentro del gobierno. Cosa que, bueno, no es muy común. Por eso, cuando a Massa a veces se le ha criticado y eso lo han hecho hasta no solo dirigentes sino que ellos le han criticado, bueno, habla con todo el mundo, bueno, justo el gran valor que debe tener hoy un dirigente y al que se le pide, bueno, que dialoguen, que no discutan, que generen consensos, es el tipo del consenso, es el hombre del consenso. Sergio es la persona más indicada para lograr concretar diálogos, concretar, trabajar sobre los diálogos. Por eso, me parece muy importante lo que sucedió en el 14 y va a ser muy importante lo que suceda en el 24, que es este camino de la construcción de la unidad. La unidad en la alianza quedó concretada en el 14 a través de Unidad por la Patria y el 24 se va a concretar posiblemente la mejor fórmula que sea competitiva, que sea electoralmente receptiva para los argentinos y las argentinas y en ese sentido también que sea una fórmula que sostenga nuestra la gobernabilidad en el sentido de poder continuar con el esto no se termina el 24 de junio nosotros el mandato termina en diciembre con lo cual va a haber elecciones va a haber paso y como lo dijimos si va a haber paso nosotros vamos a estar ahí jamás dijimos que no íbamos a competir si dijimos fervientemente y eso fuimos muy de mentes que nosotros creíamos que tenía que haber un que lo ideal hubiese sido ¿no? lo decíamos así conseguir la unidad e ir con un candidato de consenso sin las paso ahora si las paso se daban nosotros íbamos a estar ahí y como dijo Sergio anótennos porque no vamos a acordarnos de eso con lo cual me parece que es muy importante lo que sucedió más allá de que después hubo algunas cuestiones que por supuesto desconciertan algunos argentinos en el sentido de algunas diferencias que se van que se van suscitando pero la realidad es que se logró una excelente síntesis de alianzas y ahí tenemos de cara al 24 que nos queda una semana construir también unidad para la fórmula que entendemos que tiene que ser una fórmula competitiva así que nada si me preguntas a mí me encantaría que fuera Sergio pero eso va a ser una decisión de él y por eso todos los congresales el sábado pasado le dimos la facultad para que él decidiera no solo las alianzas sino también qué lugar va a ocupar en las candidaturas pero vuelvo a reiterar a mí me parece que también es importante transmitirle a la gente algo candidato puede ser cualquiera lo importante es tener responsabilidad política de ocupar un cargo hacerse cargo estar a la altura de las circunstancias en momentos de muchísima crisis como el contexto tan difícil como el que estamos viviendo y sostenerse en esa posición de querer mejorar la situación yo tengo esa certeza de que Sergio está trabajando todos los días se lo ve trabajando todos los días y su foco hoy está puesto en la gestión bueno Carla Pitiot vicepresidenta del Banco Vice dirigente del Frente Renovador muchas gracias gracias a vos muchas gracias un gusto charlar con vos buen fin de semana igualmente hasta luego muchas gracias 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 Gracias.